Cuando yo menciono tu nombre Las dudas y las pruebas se van Llega tu libertad Cuando yo menciono tu nombre Llega tu ayuda en la tempestad Y no puedo negar Cuando yo menciono tu nombre Las manos al cielo cuando ya no puedo Cuando yo menciono tu nombre Así declaro tu sanidad Y toda libertad Su nombre es Jesús, el que me sanó Proposito nuevo en mi vida le dio Haría todo pa' que tú puedas probarlo Solo en el nombre de Jesús Hoy sana tu dolor Confiesa hoy su nombre y quédate de amor Experiencia de lo vivido Déjala traer, quieres ser tu amigo Toma mi mano, quiero ayudarte Tu cuenta conmigo Su benignidad, su majestad Nada se escapa de su potestad Autoridad, fidelidad y santidad Por la eternidad me dio libertad Felicidad Felicidad, ahora es otra mi realidad Tengo seguridad Prosperidad, prosperidad Y propiedad para yo hablarte Solo en el nombre de Jesús Hoy sana tu dolor Confiesa hoy su nombre y quédate de amor Cuando yo menciono tu nombre Cuando yo menciono tu nombre Las dudas y las pruebas se van Llega tu libertad Cuando yo menciono tu nombre Llega tu ayuda en la tempestad Y no puedo negar Cuando yo menciono tu nombre Mis manos al cielo cuando ya no puedo Cuando yo menciono tu nombre Confiesa el nombre de Jesús Es conmigo Dos marcas azules como en el WhatsApp Tú nunca me ignora y me tira pa' atrás Tú eres el contacto que tengo en el celu Para rescatarme la necesidad Yo siempre conforme Tu servicio al cliente conmigo es enorme Ven y guía mi vida No permita que nada en mi día se deforme Recibe el mensaje del eco Rodillas al suelo conecto Tu nombre yo clamo Tú siempre eres palato Nunca me pones pretexto Recibe el mensaje del arca Del suelo hasta el cielo esta carta Siempre me responde Tú nunca me fallas Tu amor en mi vida no falta Si lo necesito siempre lo consigo Su amor no falla siempre está conmigo Solo en nombre de Jesús Hoy sana tu dolor Confiesa hoy su nombre y llénate de amor Cuando yo menciono tu nombre Las dudas y las pruebas se van Llega tu libertad Cuando yo menciono tu nombre Llega pa' ayudar la tempestad Y no puedo negar Cuando yo menciono tu nombre Mis manos al cielo cuando ya no puedo Cuando yo menciono tu nombre Así declaro tu sanidad Y toda libertad Cuando yo menciono tu nombre Con mi alta Escondido Cuando yo menciono tu nombre Yeah 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 We love you Jesus Solo en nombre de Jesús Hoy sana tu dolor Confiesa hoy su nombre y llénate de amor Cuando yo menciono tu nombre Confiesa el nombre de Jesús No puedo negar tu amor Si me llenate de amor El nombre de Jesús No puedo negar tu amor Gracias.